Más de mil cuartos fueron entregados por la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, junto con el gobierno estatal, a familias del municipio de Acapulco, como parte del programa de cuartos adicionales, al igual que apoyos para mil casas del programa Pintura de Fachadas. Y por eso el presidente Peña les está muy reconocido. Y por eso el presidente Peña, ustedes lo saben, ha venido muchas veces a guerrer. Porque tiene un gran compromiso con este Estado. Y cuando le dije que íbamos a estar aquí el día de hoy, que íbamos a estar además en la zapata y en renacimiento, a él le traen muchos recuerdos. Y me pidió que les dijeran que recuerden a su presidente de la República. En este puerto, la titular de la Sedatu, Rosario Robles Berlanga, dijo que trabajan en conjunto gobierno estatal y federal, porque estamos trabajando juntos y se nota cuando hay gobernador. Y hoy Guerrero tiene gobernador que sí cumple. Paso a paso, paso a paso, porque no se puede todo de la noche a la mañana. Pero poco a poco, paso a paso, trabajando de la mano del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Por su parte, el gobernador Héctor Astudillo Flores solicitó mayor apoyo de la federación para que continúe el programa de pintura de fachadas. Que nos siga ayudando para que sigamos pintando muchas casas en Chilpancingo, en Cihuatanejo, en algunas otras ciudades que le podamos cambiar la vista a muchos lugares que creo o estoy convencido se ven mejor. Las casas pintadas se ven mejor. ¿Están de acuerdo? Le da otro valor, vivimos mejor, nos sentimos mejor frente a nuestra casa, que esté limpia, que esté bonita. Por eso reciban ustedes también un saludo de mi esposa Merce, que les manda saludos a todas ustedes. La secretaria de Desarrollo Social, Alicia Zamora Villalba, expresó que este programa Un Cuarto Más va enfocada a niñas y adolescentes a fin de que puedan tener su espacio. Para evitar las condiciones de que todos vivan en una sola habitación y que con este programa que el día de hoy les entregamos, vamos a evitar la violencia que se da entre las niñas y las jovencitas. Transformar esta realidad de esas familias es un proceso ciertamente difícil, completo, que requiere la corresponsabilidad de todos. En voz de los beneficiados, Rafael Camacho expresó unas palabras. El objetivo de este cuarto, que es separar a nuestros niños y separar a los jóvenes para no vivir en hacinamiento, se está cumpliendo. El otro objetivo, el principal, cambiar nuestra forma de vida. De verdad le agradecemos a todos los beneficiarios de todo corazón, principalmente los que vivíamos amontonados, que somos todos, que dormíamos todos en un mismo cuarto, todos en una misma cama. Cristian Núñez Camarógrafo, Teresa Lubiano de Labra, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.